Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido, el lindo pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz Todo el creyente fiel con él ha de morar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre en mí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos En la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! 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 Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba Y el arpa tocaba David danzaba Y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y danza, y danza Y danza Y danza Como David Y danza Y danza Y danza Como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Música Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 En el Salmo 22 En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Y el hábito el alabanza ¡En el alabanza y el habita! Y el alabanza y el habita En el alabanza y el habita Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas se goza, y si le alabas se goza Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos No tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que él habita en la alabanza En la alabanza y la habita Que él habita en la alabanza En la alabanza y la habita ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Si le alabas nosotamos Si le alabas nosotamos Si le alabas Y si le alabas nosotamos Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique, yo edifique una casa Yo edifique una casa sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique, que esta casa no se cae Porque esta sobre la roca, y se casa no se cae Porque esta sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate 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 Y esa casa no se cae, porque esta sobre la roca Que esta casa no se cae, porque esta sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no se lo que tu has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no se lo que tu has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que te alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no se lo que tu has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no se lo que tu has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no se lo que tu has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios 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 La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacobeía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacobeía Y era una escalera la que Jacob venía Y era una escalera la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios La que Jacob venía Pero era la gloria de Dios La que Jacob venía Y era una escalera la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios La que Jacob venía Pero era la gloria de Dios Sí, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob venía Y era una escalera la que Jacob venía Una escalera la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Un saludo Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba autizando, me estaba autizando, me estaba autizando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con Él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas A presente en el Señor Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Por esto el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerá Vencerá Vencerá, vencerá 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 Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerá 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 Venceremos En el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da la libertad Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de ti Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de ti Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Recibe la honra, la gloria y la alabanza, oh Señor Jesús Te alabaré Señor Y cantaré a tu nombre Por un entiel Espíritu Divino, ven, 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 ven Por un entiel Te alaba el Señor Que tú me has amado Voy a querer Es que yo le amas Alabanza y a ver Toda la mi boca Y todos caminan Dios a favor Alabanza y a ver Toda la mi boca Y todos caminan Dios a favor Alabanza y a ver Y canale a tu nombre Por una estrella Es que yo le amas Alabanza y a ver Con la maravillosa Y todos caminan Dios a favor Alabanza y a ver Toda la mi boca Y todos caminan Dios a favor Te alaba el Señor Que tú me has amado Que tú me has amado Alabanza y a ver Alabanza y a ver Con la maravillosa Y todos caminan Dios a favor Aleluya Dios a favor Dios a favor Alabanza y a ver Alabanza y a ver Dios a favor Dios a favor Alabanza y a ver Alabanza y a ver Dios a favor Amén Dios a favor De tal dolor Como en la fiesta El agua Y en la fiesta Y en la fiesta Yo tengo Tengo que Aquel corazón Yo tengo Tengo que El nuevo amor Yo tengo Tengo que Aquel corazón Yo tengo Tengo que El nuevo amor Así es Gloria Yo tengo Tengo que Aquel corazón Yo tengo Tengo que El nuevo amor Yo tengo Tengo que Aquel corazón Yo tengo Tengo que El nuevo amor No te sientes triste Ni te sientes solo Y solucionar De tal dolor Tomar en la fuente El agua Y Y Rescatar También Yo tengo Yo tengo Tengo que Aquel corazón Yo tengo Tengo El nuevo amor Yo tengo 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 Aquel corazón Yo tengo Tengo El nuevo amor Tengo 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 ¡Suscríbete al canal! Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Que campen a vencer, me ayuden a vencer Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Que campen a mi lado, me ayuden a vencer Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Ayúdame La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yo quiero seguir La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Avanzaré Ayúdame La Iglesia de Jesucristo Este Corito Es para Jesús Y si tú La Iglesia de Jesucristo Y si tú Se toca a Jesús También Y yo digo que sí Bendición Imaginaban lo que se imaginaban Allí descendió Allí descendió el poder El día de Pentecostal Llegó Allí descendió el poder Allí descendió Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder